Las tradicionales fiestas del Cedral en este año no serán organizadas por el Ayuntamiento de Cozumel debido a que genera una fuerte inversión que no es recuperable para la administración municipal por lo que en este año 2009 el empresario José Luis Arguelles se encargará de todo el evento incluyendo las corridas de toros y la presentación de los artistas donde se genera la mayor parte del gasto por las cortesías que se daban a lideresas de colonias ahora tendrán que pagar su boleto de entrada en la presentación de los artistas y toreros que vengan en este año a las tradicionales fiestas del Cedral Te puedo comentar que este año el Ayuntamiento no va a hacer las fiestas del Cedral un particular tiene el interés de llevar a cabo las fiestas y sé que ya tiene varios programas tanto de artistas como de las corridas la fiesta siempre va a ser una fiesta muy bonita de la magnitud que se venía celebrando con esos anteriores pero por la situación en que nos encontramos nosotros como Ayuntamiento no podemos meterle lo que se merece al Cedral por parte de nosotros porque nosotros nos queremos recuperar ahorita no queremos tener el costo tan grande que es para nosotros el Cedral entonces hay unos particulares interesados en llevar a cabo la fiesta con la misma magnitud de la que la llevamos nosotros el año pasado y con que se había estado llevando y tengo entendido por ahí de que ya está hecho el arreglo y ya se tienen como les dije anteriormente los programas, las corridas, los artistas y así va a ser este año mira estamos todavía haciendo los convenios para ver este porque tengo entendido por ahí también que el ejido también está con algunas peticiones pero estamos en eso y a ver qué es lo que va a pasar el Cedral lo maneja el ejido que siempre se lo ha concesionado al municipio el tesorero Álvaro Martín comentó que no se sabe aún si el gobierno del estado apoyará a este empresario en este año mira quiero decirte de que este dato lo desconozco en este momento puesto que antes como era una fiesta que organizaba el municipio pues había el apoyo ahora al hacer un particular no sé cuál va a ser la situación cuál va a ser la medida que va a tomar el gobierno del estado pues te podría decir que es una muy buena cantidad que podríamos hablar de entre 3 o 4 millones de pesos Notivisión, Jorge Cubo, Imágenes, Saúl Peñalosa Un momento, la segunda pantalla Quota, la segunda pantalla que es una actitud que puede que el gobierno de Washington que en una actitud No te dice la Beauna, ¿no? Para que el gobierno del estado